¡Suscríbete al canal! Este, aunque no tengas este que lo puedes hacer, es muy fácil, simplemente con un pedazo de cartón, vean, nada más hacen como un triangulito y se forra o pueden hacerlo inclusive con los rodeos de papel, nada más se corta y se hace la forma, entonces pueden hacer de estas maneras, puedes usar este papel para decorar o puedes usar fieltro como en este caso pues es fieltro. Les digo, yo encontré este set, así que bueno, pues les voy a estar haciendo. Esta marca de Creatology la maneja Michaels, no sé qué otras compañías lo manejan, pero bueno, pues vamos a estarlos haciendo y este va a ser así como que un tipo especial de Navidad, porque vamos a platicar de Navidad. Les voy a contar este tipo chismeando con Laurita, historias y cosas que viví yo en la Navidad cuando estaba más pequeña. Pero bueno, vamos a empezar y mientras esté haciendo esto voy a estarles platicando, así que pues vamos a ver. Vamos a empezar, yo creo que voy a empezar por el, por el arbolito, que creo que es el que se ve que está más fácil de hacer. Y bueno, vamos a empezar. Cuéntenme cómo les gusta su arbolito. A mí ustedes han visto que yo tengo mi arbolito de Navidad muy tradicional, yo no, no soy, luego a veces yo veo los árboles de Navidad, los veo así como que por internet, inclusive en casas de Amigas y están tan bonitos. Y digo yo, mi arbolito nunca se ve así. O sea, mi arbolito me gusta porque tengo mis esferas que he coleccionado por años, pero mi arbolito jamás se ve tan, tan así, tan espectacular como los otros. Pero porque, no, pues no es mi estilo, o sea, ya saben que yo, a mí me gusta más que nada recordar cosas y, 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 o sea, todo lo que son recuerdos y cosas así. Entonces, pues mi arbolito nunca se ve así tan bonito como los de otras personas, pero pues me encanta cómo, cómo se ve, de Ana está. Les digo yo, me acuerdo cuando estaba pequeña, pues poníamos el arbolito y ay, cómo me gustaba a mí decorar el arbolito. Y, pero siempre fui así de que me encantó ponerle brillo. Bueno, ya saben que hasta la fecha me encantó ponerle brillo a todo. Entonces, este, me encantaba decorar mi arbolito con, como con garland. Estas que son como tiritas, este, que luego mucha gente no les gusta porque es mucho mugrero y hay gente que no les gusta porque están como bien, este, mucha gente dice que están, que se ve feíto. Pero a mí me encanta. Y hasta la fecha yo le pongo a mi arbolito, yo siempre le pongo garland. Me encanta ponerle garland. Siento que lo hace ver bien bonito, todo brilloso. Y, y pues sí, siempre, siempre lo he puesto. Yo sé que mucha gente también tiene la tradición de, de lo que es, ah, los bellos magos. Yo nunca, realmente nunca he celebrado eso, ah, porque pues no, no porque no, no me guste. Más bien, pues acá no se usa, no es como que tradición de Estados Unidos. Pero sí recuerdo que una vez fui a, a México. Bueno, solíamos ir a México para Navidad a visitar a la familia. Pero me acuerdo que una vez en particular fuimos a Monterrey y mi tío, me acuerdo que no sabía que íbamos a ir. Entonces no me había comprado un regalo de, de reyes, como él decía. Y me acuerdo que fuimos y me llevó a una tienda y dijo, escoge lo que tú quieras. No, pues yo súper feliz porque, porque pude escoger un regalo y así como que, ay, ni siquiera es Navidad. Pero, bueno, sí era Navidad, pero me refiero a que, o sea, yo, yo pues más bien, pues les digo que celebraba como la Navidad-Navidad. O sea, y eso pues ya fue como que para Año Nuevo. Entonces me acuerdo que, pues yo estaba bien feliz porque pude agarrar otro regalo. Y de hecho me llevó a escogerlo, les digo, porque no, como él no me había comprado nada. Y así como que, ay, quita, mamá, pero es que escoge su regalo. Y así como que, yes, qué padre. Y me acuerdo que escogí un set, era un set así de unas muñequitas. Tenían como Barbies y tenían otras cosas, pero me acuerdo que vi un set de muñequitas y me encantó. Dije, ay, yo quiero eso porque eran unas muñequitas, no sé ni qué muñequitas eran, sinceramente. Pero sí recuerdo que eran, eran tres, venían tres muñequitas y estaba bonito. Eran como casi como del tamaño de las American Girl Minis, algo así como de ese tamaño, pero como que más gorditas. Entonces, este, eran tres, eran tres muñequitas. Y como me gustaron, me acuerdo que yo estaba así como que súper feliz. Súper, súper feliz con esas muñequitas, estaba, no, yo no saben, muy bien feliz. Entonces me acuerdo que mi mamá dijo, ¿qué compraste? Cuando llegué, y así como que, mira, agarré un set que trae tres muñecas. Mi mamá no le sorprendió nada que haya escogido eso porque, pues, a mí me gustaba imaginarme que, pues, jugaban juntas las muñequitas. Entonces, sí, entonces, pues, escogí obviamente las tres en vez de nomás una. Y, pues, estuvo bien, bien bonito mi regalo y, pues, yo bien feliz con mis tres muñequitas. Entonces, este, pero sí. Y, de hecho, me acuerdo que también me gustaba mucho ir para allá porque en Monterrey, yo me acuerdo que cuando íbamos a Monterrey a visitar familiares. Entonces, pues, les digo, nosotros íbamos acá en Estados Unidos, pero, pues, teníamos familiares. Ella tenía una tía, el hermano de mi mamá, una de las hermanas de mi mamá. Y me acuerdo que íbamos y mi tía, este, pues, íbamos y tenía, pasaban las caricaturas. Tenían un programa, creo que era, creo que era, era el 7 o el, ay, no sé, creo que era el canal 7. La verdad, no recuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que era un canal así y eran puras, pasaban caricaturas en las mañanas. Y me acuerdo que pasaban al Astro Boy, lo cual acá no lo daban. Entonces, se me hacía muy padre porque acá no daban esa caricatura. Y también la de Oruga Kitty, la Oruga que se llamaba. Y acá no daban eso, acá no pasaban esas caricaturas, acá no existían, o sea, no eran, pues, no, o sea, no las daban. Entonces, pues, se me hacía muy padre cuando íbamos porque yo podía ver esas caricaturas. Entonces, me encantaba ir por allá porque podía ver esas caricaturas, lo cual acá no había ese canal, entonces no habían esas caricaturas. O sea, bien random, yo sé, pero ese era otro de los motivos que me gustaba. Y también, ¿saben qué me encantaba? Que íbamos para allá y hacían lo que eran las, las posadas. Y toda, toda, toda la comunidad se juntaba. Yo me acuerdo que todos los vecinos, o sea, bien padre, todos los vecinos se juntaban para hacer eso. Y acá, pues, no había eso, o sea, acá no estábamos acostumbrados nada así. Entonces, me decía como que, wow, no puedo creer que todos los vecinos se junten para esto, o sea, ¿cómo saben? O sea, ¿quién manda la invitación? Yo decía, porque estaba bien padre. Me acuerdo que llegabas a la casa de una persona y cantaban y luego la otra persona abría la puerta y podías entrar. Y habían, este, me acuerdo que tenía como que el nacimiento y muchas cosas, o sea, que acá no había. O sea, muy diferente a las tradiciones de acá. Entonces, acá, pues, eso no había. Y a mí me encantaba ir, me encantaba, este, porque siempre me ha encantado andar, este, a, pues, ahora sí que las fiestas, así, siempre he sido muy fiestera. Entonces, me encantaba ver como que, como llegaban todas las, toda la familia, todas las gentes, diferentes gentes a una sola casa. Y yo decía, pero, ¿quién los invita? O sea, yo siempre tenía esa duda como que, ¿quién manda la invitación tan grande a todos los vecinos? Entonces, este, pero se me hacía muy padre, este, y pues había comida, me acuerdo que daban comida y daban bolsitas y había piñata para los niños y así. Entonces, siempre, 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 eso me hizo muy, muy padre esa, esa tradición de lo de Navidad. O sea, me encantaba ir. Pues, sí, me lo pasaba muy, muy padre cuando íbamos porque, pues, realmente era, era muy, muy diferente. Les digo a lo que estábamos acostumbrados acá, que acá, pues, no, no, no había ese tipo de, de tradiciones. O a lo mejor sí las había, pero yo, pues, donde yo vivía, ¿no? O sea, mis vecinos no hacían eso. Jamás hicieron algo así. Entonces, este, se me hacía muy bonito. Y me acuerdo que un día fuimos, bien chistoso, porque mi tío, el hermano de mi mamá, pues, también él vivía en Monterrey. Entonces, me acuerdo que, que fuimos para allá y, esto fue otra ocasión, una ocasión que llegamos. Y dijimos, ah, pues, el mismo tío que me compró las muñecas. Me acuerdo que llegamos y dijo mi, dijo mi, mi tía, le dice, mi mamá, ¿dónde está Nietzsche? O sea, su hermano, ¿verdad? Su otro hermano. Y, pues, él, él bailaba, así que los matachines, le decían. Que era como un grupo de personas que bailaban, este, yo no sé exactamente para qué es ni nada de eso. Pero sí sé que, ah, mi tío bailaba para los matachines. Y él era como que, hay uno que se supone que es el, como que el malo. O, no sé, se viste como de monstruo. Y él se vestía como de monstruo. Entonces, me acuerdo que ahí fuimos, que, ah, pues, vamos a alcanzarlo. Y nos fuimos todos, y nos íbamos a la camioneta. Y, pues, en ese tiempo podías irte en la camioneta atrás. Yo me acuerdo que nos fuimos todos los niños en la camioneta atrás para ir a ver a mi tío bailar. Y cuando vamos llegando, el monstruo que se me acerca, claro que me quería, así, me extendió los brazos, así como que, ven, hijita. Y así como que conocía la voz, pero como que, no, tú eres un monstruo. Y yo, no. Y me acuerdo que me agarré llorando porque estaba el monstruo ahí queriéndome agarrar. Y resulta que era mi tío. Me acuerdo que era mi tío y mi mamá estaba risa y risa. Y me acuerdo que mi tía, pues, también así como que, quítate la máscara para que te vea. Y así como que, y yo no estaba tan, tan chiquita. O sea, estaba chiquita, pero yo tendría como, no sé, como unos siete años. Pero mi imaginación era tan grande que yo de verdad pensé que era un monstruo. Porque la máscara estaba muy fea. Entonces, aparte que yo dije, pues, ¿quién es ese señor y por qué me quiere agarrar? O sea, ¿por qué me habla? Y resulta que, pues, era mi tío. Y yo estuve como que bien chistoso. Ay, vean qué bonito quedó. Vean el bolito. Entonces, este, me acuerdo que me dio mucha, vean después mucha presa. Pero me acuerdo que mi, mi, mi tío se tuvo que quitar la máscara. Y pues la máscara, pues, era algo difícil de quitarla. Porque era como de, o sea, no sé de qué tipo de material era. Pero era como, era como que él la había, yo no sé si él la hizo o alguien más la hizo, no sé. Pero era como de paper mache. Era como de, de ese como cartón duro, no sé. Era, no sé, estaba rara. Estaba rara, pero muy fea, pero muy padre. O sea, si ahora yo viera esa máscara, yo sí la comprar porque estaba muy padre. Realmente estaba como que muy de miedo. Pero, pero sí me acuerdo que yo, así como que, ¿quién es ese señor y por qué me quiere agarrar? Y pues resulta que era mi tío. Y luego ya, pues obviamente ya, este, ya cuando vi que era él, pues ya me bajé y todo. Y, y pues bien padre, ¿no? O sea, nos lo pasamos muy padre ese día y me acuerdo que lo vimos bailar. Y yo estaba tan impresionada viendo toda la gente bailando. O sea, muy bonito. Fue un, fue un, un evento muy, muy bonito, me acuerdo. Este, pero realmente, ah, sí me asusté con mi tío. Y dije, pues para que, ya después pensé de cómo quedé más grande porque no se quitó la máscara desde un principio para yo saber que era él y no me había asustado. Pero pues, no. No sé, yo creo que no se le ocurrió en ningún momento y me asustó. Está muy, muy padre. Y me acuerdo cuando íbamos con mi otra tía, pero mi otra tía vivía en, en Tamaulipas. Ella vivía en un, ah, por allá por Día Sordaz, para los que conocen. O sea, ella vivía, este, no en Día Sordaz, pero cerca de Día Sordaz. Vivía en uno de los ejidos ahí cerquitas. Entonces me acuerdo que un día fuimos a visitar a mi tía y estaba bien frío. Bueno, pues es que siempre que íbamos allá en el invierno siempre estaba helado ahí. Entonces, este, yo siempre como que decía, pero ¿por qué está tan frío acá? O sea, acá hace frío, pero ella se me decía como que hacía más frío. Yo pienso que era como allá había mucho, como monte, mucho, este, mucha naturaleza. Pues yo siento que, pues por eso sentía más frío, porque pues no había tanto así como que ciudad que hay, pues edificios y así. Entonces yo creo que como todas las casas estaban tan separadas y había pura como que naturaleza. Entonces yo creo que por eso sentía tan frío. Porque yo me acuerdo que íbamos a esa casa y yo siempre tenía frío. Pero, pero me encantaba ir, me encantaba, wow. Me acuerdo, me acuerdo que mi tía hacía, ella hacía tamales y hacía también este, ¿cómo se llama? Pues o sea, como que el caldo de pollo y todo, pero todo, absolutamente todo lo que hacía mi tía estaba tan rico. Entonces sí, me acuerdo que me encantaba ir porque pues mi tía cocinaba bien rico. Yo me acuerdo que me encantaba ir. Y aparte allá estaban mis primas y estaban este, y pues yo como les digo que yo cuando, pues yo acá, obviamente yo, pues yo crecí acá. Les digo yo, yo acá nací, acá crecí. Entonces, pero yo pues nada más tenía mis hermanas, mis hermanos, pero ahí eran adultos. O sea, ya estaban grandes. Entonces yo realmente no tenía así como que amiguitos para jugar porque mi mamá nunca puede dejarme salir a jugar con los vecinos y así. Era muy, muy, muy sobreprotector en ese aspecto. No me dejaba ir con los vecinos ni nada de eso. De hecho, creo que por eso tengo la imaginación tan grande porque pues siempre jugaba sola. Siempre jugaba sola. Entonces tenía que imaginarme a mis amigos y tenía que imaginarme otras personitas. Y que mis animales, mis, este, como mis juguetes y mis muñecas me hablaban y así. Porque si no, nadie me hablaba. Pero no, no, realmente me la pasaba muy padre. Entonces cuando íbamos para allá, pues jugaba con mis primas. Y pues obviamente era muy diferente al estar acá. O sea, que no tenía con quién realmente convivir. Pero sí estaba, me la pasaba muy bien. Y ya me acuerdo que pues, este, abríamos regalos. Pero ya no era como, me acuerdo que mi mamá siempre me tenía así como que muchos regalos. Y cuando íbamos para allá, pues no. O sea, obviamente que me llevaba nada más como que pues un par de regalos. Y pues para mis primas también y así. Y ya cuando llegaba acá, pues sí abría un poco más de regalos. Este. Pero pues mientras estaba allá, me caí bien gordo. Porque me caí súper mal. Porque pues abría poquitos regalos. Porque pues, o sea, como que veía que mis primas abrían muchos regalos. Y yo, pues nomás bien poquitos. Pero era porque mis regalos estaban acá. O sea, tenía los regalos de mi mamá que me llevaba. Y tenía regalos, este, así como que me regalaba mi tía, mi tío y así. Pero pues, la mayoría de mis regalos estaban acá. Y mis primas, pues obviamente ahí, pues mi mamá les llevaba. Y aparte pues lo que les regalaban a sus papás. Entonces como que tenían más regalos. Y yo así como que, ay, yo quiero más regalos. Pero sí, este, nada, pero. Pero estaba muy padre. Yo me acuerdo que me la pasaba bien bonito cada que íbamos. Y me encantaba andar ahí. Y luego, y mi tío, me acuerdo que pues les digo, era como un rancho. Tipo rancho. Entonces mi tío, este, prendió una fogata. Me acuerdo que mi tío siempre prendía una fogata. Y a mí me encantaba, me encantaba andar entre la fogata. Siempre fui bien chirotón, la decía mi tía. Siempre dijo así, esa palabra. Me gustaba andar entre el monte y entre todo. Entonces cuando mi tío prendía la fogata, pues estaba el frío eso fuera. Le digo que yo siempre tenía mucho frío allá. Sin embargo, obviamente que Laurita estaba donde estaba la fogata. Porque me encantaba. Yo me imaginaba como que, ay, estoy acampando. Y realmente estaba acampando ahora que lo pienso. Pero pues en ese momento era como que me lo estaba imaginando, ¿no? Entonces, este, porque pues era como que mi tío cocinando. Se ponía a cocinar mi tío y pues yo ahí, este, me acuerdo que yo veía todo donde estaba él. Ah, y luego pues me acuerdo que estaba como que tenían marranos ellos. Y estaba como que hablando los marranos. Entonces estaba bien chistoso porque estábamos ahí y estaban, hagan, hagan cuenta que los, los, o sea, mi tío y nosotros platicando. Y así, y a la vez veía, estaban los, los marranos haciendo ruido. Entonces era como bien chistoso porque pues este, mi tío me acuerdo que, que luego ahí estaba, me acuerdo que agarraba como un palo para, 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 para acarrear los marranos. O sea, no les pegaba, sino que para acarrearlos. Y yo siempre se me figura como que, ay, les va a pegar. Pero no, no les pegaba los, nada más agarraba el palo. Y yo creo que ellos como que ya sabían que si él agarraba ese palo, ellos deberían de moverse. Yo no sé si él en algún momento lo hizo y si les pegó para que aprendieran eso. Pero yo me acuerdo que nomás agarraba un palo, ese palo, y, y nada más les hacía como, como ahí el palo, ahí estaban los marranitos así, va. Y él les hacía así y ellos caminaban. Él les hacía así y caminaban. Entonces me acuerdo que los llevaba como que tenía como un techito y los metía ahí para que, porque a veces estaba muy frío. Y pues los marranos ahí andaban, ¿acuera? Y me acuerdo que los metía ahí en ese, como techito. Pero sí me acuerdo que estaba muy padre, o sea. Muy, 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 muy divertido que me la pasaba. O sea, recuerdo tanto los olores así a humo. Está lloviendo fuera, ahorita no sé si se escuchan, pero lo que se escucha es que está lloviendo. Me acuerdo que había lo que eran, este, los, los, los olores, o sea, del, y de la fogata, de donde ponía el fuego. Olía bastante, así como que el humo. Estaba bien frío. Y luego, pero olías el, el, como las brasas. Y luego brillaban bien bonito. Yo me acuerdo que siempre me llamaba la atención. Obviamente que nunca lo he hecho porque, pues, no, no soy tonta, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que me llamaba tanto, tanto la atención eso. Ay, pues esto muy abajo. Ahora no va a caber esto. Voy a tener que estirar para ser un poco más delgada. Este, pero me acuerdo que, que íbamos, les digo, íbamos ahí con mi tío y, y, y siempre. Y luego a veces mi tía decía que nos metiéramos y yo nunca quería meterme. Yo siempre quería estar afuera. Siempre quería estar afuera porque, pues, les digo, me llamaba tanto la atención todo lo que hacía mi tío ahí con los, con los animales y así. Se me hacía muy, muy padre. Y luego, pues, hacían de comer bien rico. Me acuerdo que mi tío luego hacía, hacía las, este, hacía chicharrones de, de cerdo. Y, ay, yo olía tan rico. Me acuerdo cuando se estaban cocinando. Y sí, efectivamente, eran chicharrones de cerdo que cocinaba él. Así que discúlpenme a la gente que no les guste eso, los que son vegan y eso, pero, pues, así crecí yo. Y, y me encantaba. ¿Para qué lo voy a negar? Me encantaba y hasta la fecha me gustaba. Pero ahorita yo creo que no podría ver que, que, realmente cuando lo están, ahora sí que, haciéndolos, cocinando la comida así. O viendo, después de ver el marrano corriendo ahí. Pero, pues, en esa época se me hacía muy padre. Se me hacía muy interesante. Y me acuerdo que sí andaba yo con mi tío así, viendo todo. Siempre fui muy, 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 este, muy curiosa. Y quería entrar ahí entre los marranos y todo. Las gallinas. Y luego ahí andaba comiéndomelos. Ay, no. Pero bueno, ya no, ya no. Bueno, todavía me los como, pero ya no los veo. No, pero fue, fue, viví una infancia muy bonita. Pero sí, siempre mis navidades fueron así, de que estar ahí entre las brasas y el frillazo y todo. Muy, muy, muy interesante. La verdad es que no cambió mi, mi infancia por nada. Realmente viví una infancia muy bonita. Y, y pues sí, me, siempre me gustó mucho mi infancia. Les digo, este, a veces digo yo, hay niños que pues crecieron pues como que más en la ciudad. Yo, bueno, yo obviamente crecié en la ciudad. Pero lo digo, tengo esos recuerdos de, de, de ir allá con mis tíos. Y, y pues son recuerdos que no cambió por nada. O sea, realmente, realmente era bien bonito ir las navidades para allá. Y, pues son con mi otra tía, les digo también. Mi otra tía ya en, ay, miren qué bonito quedó. Eso que, eso que lo dejé esto muy abajo. Porque si ven la foto, vean, está como que más arriba. El mío tiene la barba hasta abajo. Pero bueno, quedó bonito. Entonces me acuerdo que me encantaba. Les digo, me encantaba ir con mi tía a Monterrey. Pero me encantaba también ir con mi otra tía acá a, a Díaz Ordaz. Ah, y luego a veces que, de, 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 a veces nos la pasábamos acá. También. Y, no, pues las navidades eran bien padres también. Porque, pues acá era de que, acá lo que hacíamos era comprar tamales. Allá con mi tía los hacían. Me acuerdo que todas las señoras se juntaban y hacían los tamales. Y, o sea, mataban un marrano. Y hacían, la señora, o sea, mi mamá, mi tía, hacían los tamales. O sea, mis primas, las adultas. Y nosotros nos ayudamos a embarrar así las hojas de tamales, sí. Y mi tío, pues, hacía los chicharrones afuera. Me acuerdo que era como un baño. Le hicieron un baño que es como una cubeta grande. Donde se daba la ropa. Así ellos los hacían. Ellos cocinaban. Y cuando estábamos acá, pues no. Y cuando estábamos acá, como éramos nada más mi mamá y yo. Pues ahora sí que, a veces, este, visitábamos a mi hermana. Y, pues, íbamos con mi hermana. Y me acuerdo que habríamos regalos ahí. Y, pues, convivíamos. Pero acá, más bien era de comprar tamales. O sea, acá no los hacíamos, sino que los compraban. Digo, hacíamos, porque yo ni los hacía tampoco, ¿verdad? Pero, este, o sea, ellas, vaya. Cuando estábamos acá, no, yo no sé. No sé si mi mamá no sabía hacerlos. O nomás le daba flojera, yo no sé. Porque con mi tía le ayudaba. Pero cuando estábamos acá no hacía. Cuando estábamos acá, nada más los compraban. Este, pero yo pienso que también porque no éramos muchos. Éramos bien poquitos. Entonces, como que para qué comprar. Sobre todo que las navidades acá no convivíamos mucho con mis hermanas. O sea, nunca fuimos de juntarnos como que toda la familia. Hasta que ya crecí y yo empecé a convivitar a la gente y así. O sea, mi familia. Pero realmente, cuando yo estaba pequeña, no la pasábamos solita mi mamá y yo. A veces mis hermanos. De vez en cuando les digo, íbamos con mi hermana. Pero casi no. Casi era más nosotros. Este, como que cada quien hacía lo suyo. Este, ellas con sus, ahora sí con las familias de sus esposos y así. Entonces, no éramos muy de convivir en familia en la vida. Por eso se me hacía tan padre cuando íbamos para allá. Porque pues había más gente. Pero realmente me la pasaba muy bonito acá también. Porque a pesar de que éramos nada más mi mamá y yo, pues nos la pasábamos bien bonito. Me acuerdo que mi mamá me compraba tamales. Muchos tamales. No los hacía, pero compraba muchos. Compraba muchos tamales y compraba algún pastel y así. Entonces, pues bien padre que nos lo pasábamos bonito. Y aparte, pues les digo, me compraba muchos regalos. Lo cual me encantaba a mí. Ya saben que me encantaban. Me encantaban que me regalara juguetes y todo. Y pues ya cuando los abría me ponía a jugar con ellos. Y no sé, o sea, era bonito. Era bonito, les digo. No, porque pues éramos solas. No me la pasaba bien. Obviamente que me la pasaba bien padre con mi mami. Pero sí, las navidades eran muy diferentes a cuando íbamos a México. Muy, muy diferente. Ay, pero qué bonitos recuerdos. Pero cuéntenme ustedes en los comentarios. ¿Qué hacían? ¿Cómo se la pasaban en Navidad? ¿Qué comían? ¿Ustedes hacían eso de las... Cuéntenme si ustedes hacían eso de las posadas o no. Les digo que yo acá, yo no había eso de las posadas. Hasta que, pues ya fui para allá. Y fue cuando yo supe lo que era una posada. Ah, y ya después mi mamá se hizo amiga de una señora. O bueno, ya era amiga de una señora. Pero me acuerdo que un día nos invitó a una posada. Dijo, oye, ya hay una posada. Dijo, doña Juanita. Mi mamá se llamaba doña Juanita. Bueno, Juanita. Me lo decía, doña Juanita. Voy a hacer una posada, doña Juanita, para que vayan. Usted y Laura. Y nos invitó y nos fuimos a Reynosa con ella. Porque la posada iba a ser en Reynosa. En casa de su papá. Y de su hermana. Y fuimos. Y fue una posada tan bonita. Pero sí, era cuando yo tenía como, no sé, como unos... 12 años a lo mejor, 13 años. Es un poquito más grande. Pero qué bonita posada. Yo me acuerdo que me lo pasé tan bonito. Esa posada, también toda la gente, yo creo que toda la gente de la colonia de ellas fue. O sea, ya dije, esta gente invitó a todos. Porque realmente era una posada donde todo mundo llegó. Inclusive hubo baile. O sea, había este... Ahí sí hubo baile. Porque me acuerdo que hasta... Yo estaba hasta sorprendida porque llegaron músicos. O sea, ellos hacían la posada en grande. O sea, de que había... Les digo. Y ellos compraban todo. O sea, ellos invitaban a la gente. Porque en la otra era como que todos ponían un poquito. Y en esta, no. En esta, ellos hacían todo. Ellos hicieron. Yo me acuerdo que ellos empezaron desde temprano a hacer los tamales. Porque les digo que nos fuimos con ella para Reynosa. Nos fuimos, de hecho... Era una vecina de acá, pero tenía familiares en Reynosa. Me acuerdo que nos fuimos con ella para allá. Y me acuerdo que estando allá, bien padre. Porque la... Se pusieron a cocinar. Y así como que... Ay, yo bien interesante, ¿no? De que las señoras estaban, pues, cocinando. Y yo me acuerdo que mi mamá les ayudaba... Se puso a ayudarles. Este... Un poquito para cocinar. Pero en realidad, este... La hermana era como que no quería mucho que le ayudara a nadie. Porque a ella le gustaba hacer todo. Como que tenía su manera de hacer. De este tipo de personas que tienen su manera de hacer las cosas. Entonces, como que pusieron a... Mi mamá y la otra señora, mi vecina, estaban como que... Ayudando. Así como que nada más como que con los tamales así de que embarrando. Pero todo lo demás la señora lo estaba haciendo. Y no quería que nadie le ayudara. Me acuerdo. Pero... Ay, qué rico todo. O sea, yo me acuerdo que cocinó. Y absolutamente todo estaba tan rico. Este hizo... Me acuerdo que... No me acuerdo si era pozole o menudo. Y... Y pues, obviamente, les digo, los tamales. Hizo también este... Postres. No, yo quedé sorprendidísima de la cantidad de gente que fue. La cantidad de comida que había. Inclusive, les digo que tenían el... Había lo que era el... ¿Cómo se le dice? El nacimiento. Pero estoy hablando que el nacimiento... O sea, estaba más grande que mi sala, yo creo. Porque lo hicieron afuera. Estaba afuera. Y luego cargaron como que el niño Dios. Me acuerdo que lo tenían vestido con una ropa muy elegante. Y yo decía, wow, está muy elegante el niño Dios. O sea, estaba muy padre. Todo estuvo muy, muy bonito. Y les digo, después llegó una banda. Llegaron música. O sea, fue una cosa impresionante. Que yo no lo podía creer que fuera... O sea, así de grande la posada. Les digo que en Monterrey también fueron posadas muy bonitas. Porque era de toda la colonia. Pero acá, o sea, hasta llevaron música y todo. O sea, estaba increíble. Estuvo increíble. Pero muy, muy bonito todo. La comida bien rica, les digo. Habían premios. Me acuerdo que tuvieron premios, inclusive. Así como que tipo... Como rifas y así. No, o sea, una cosa bien bonita. Yo no sé si esa gente todavía lo haga. O sea, bueno. Obviamente yo que la señora ya no sé si así vivirá. Porque les digo que eso fue hace muchos, muchos años. Pero yo pienso como que, wow. Espero que los nietos o los sobrinos. O los hijos, no sé. Sus hijos hayan seguido esa tradición. Porque realmente... O no sé. O sea, a lo mejor también podría ser que fuera mucho trabajo para ellos. Pero realmente eso... Yo digo, si yo hubiera sido... No sé, nieta o hija o algo de ellos. Yo hubiera seguido con esa tradición. Al menos a la extensión que yo pudiera. Porque realmente fue bien bonito. Y alcanzamos a ir después de ese año. Alcanzamos a ir un par de veces más. Y cada año lo hacían como que más bonito y más grande. No, yo me acuerdo que estaba fascinada. Había lotería y todo. Era como si fuera una feria. Pero era una casa de una persona. Porque aparte tenían el patio bien grande. Y ahí fue donde les digo que había músicos y todo. Pero estuvo muy, muy, muy bonito. Realmente me encantó todo eso. Pero sí, déjenme saber en los comentarios qué tradiciones tienen ustedes. O qué hacen. Como ahorita ya me la paso aquí en mi casa. Con mi familia. De hecho, a lo mejor vamos a ir a la casa de mi sobrina este año. Al parecer va a haber intercambio de regalos y así. Pero, vean qué bonito. El reno. El sancha. Y este. Quedaron lindos. Y listo, pues, así quedaron. Estos bonitos adornitos. Les digo, estos yo los hice obviamente con ese paquetito de craft. Pero estos realmente se pueden hacer solos. Utilizando cartón. Utilizando papel inclusive. Si no tienes lo que es el fieltro. Los pompones puedes usar inclusive papel. No sé, cartulina o un tipo de cosas así. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. A mí me encantó el reno. Pero también me gustó mucho el arbolito de navidad. Creo que el arbolito de navidad está perfecto como para poner con los calicrucers. Que se vean súper lindos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye. ¡Suscríbete al canal!